Hola amigos, aquí Cocinando con Imelda Les traigo una receta de coctel de camarones Aquí tengo todos los ingredientes, miren Aquí tengo 3 rábanos picados Cilantro picado Cebolla picada Y pepino 3 jitomates Limón La quechan Y el clamato Y aquí tengo ya los camarones cocidos Yo los colé y puse el caldito en la olla Donde voy a poner todos los ingredientes Y ya nomás voy a pelar los camarones Bueno, este, ya al final les pongo todos los ingredientes Porque me faltan algunos, me falta el aguacate Y este, y yo les pongo todos los ingredientes Bueno, voy a picar, acabar de picar todas las verduras Y luego les muestro Miren amigos, aquí ya estoy acabando de, de picar las verduras Vamos a picar el jitomate Y ya tengo aquí el aguacate Que también que vamos a picar Porque ya se lo voy a echar a la, a la olla picadito A ver si se ve todos los ingredientes Es de la cebolla Cilantro No, no se ve Cebolla, cilantro Rábano, aguacate Limón, pepino El aguacate El aguacate Clamato Quechan Todo esto lo voy a poner a mi Y los camarones Los camarones ya los estoy pelando Miren amigos, aquí tengo dos libras de, de camarón Ya los tengo cocidos Y pelados Ya le voy a poner el clamato Y la quechan Aquí tengo las verduras ya picadas Miren El pepino Limones Le voy a poner dos limones Cebolla Y Rábano Cilantro El aguacate El jitomate Bueno, vamos a ponerle todos los ingredientes Miren amigos, aquí tengo ya mi 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 cóctel Ya preparado Con su valentina Miren Mmm Quedo bien sabroso Espero que les haya gustado mi receta Que se la preparen Si les gustó Dejen su like Compartan Suscríbanse Y nos vemos en un próximo video Bye 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 Amén.